El día de hoy desde la Universidad de César y la Fundación Valle de Lili les traemos el caso de una niña de 11 años diagnosticada con enfermedad de Crohn que finalmente a los 25 años terminó después de múltiples cambios de medicamento biológico en una colectomía total por falla terapéutica a todos los medicamentos previamente recibidos. Las expectativas que tenemos en este evento pues primero es ganar y además de eso aprender mucho, conocer a los otros docentes. Este tipo de eventos son supremamente valiosos para toda la comunidad médica que manejamos este tipo de enfermedades, recalcar y reforzar mucho el manejo multidisciplinario de gastroenterólogos, cirujanos colorectales, cirujanos gastrointestinales, patólogos, radiólogos y demás especialidades que hacen que mejoremos los desenlaces y logremos un manejo integral de estas enfermedades. Les invitamos a todos a participar y a estar muy pendientes de las redes sociales de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y del Grupo GECOL para estar atentos a toda la información que tenemos por ofrecerle y para que participen activamente en este y todos los eventos. Y por supuesto los invitamos a que se conecten, a que participen, a que traigan a sus fellows de gastroenterología y de colorectología a participar acá y a concursar, que es una actividad supremamente valiosa.